escucha este maravilloso incidente registrado en lucas capítulo 8 pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada se acercó de por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre entonces jesús dijo quién es el que me ha tocado y negando todos dijo pedro y los que con él estaban maestro la multitud aprieta y oprime y dices quién es el que me ha tocado pero jesús dijo alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí he leído unos cuantos libros sobre la vida y las enseñanzas de jesús y me sorprende ver cómo dos autores pueden leer la misma biblia y escribir desde dos ópticas completamente distintas un autor escribe como si conociera acerca de jesús y el otro escribe como si conociera a jesús cómo es posible que ambos hombres hayan pasado mucho tiempo estudiando la persona de jesús pero uno de ellos siga sin haber sido transformado la respuesta se encuentra en el texto bíblico para hoy donde una mujer enferma que había gastado los ahorros de su vida visitando a los médicos llega a jesús y toca la punta de sus vestiduras por fe de inmediato en medio de los empujones de la multitud jesús se detiene y dice quién me ha tocado puedes verlo cientos de personas se juntan alrededor de jesús tan cerca de él que están literalmente empujándolo pero él se detiene cuando alguien lo toca por fe esperando una transformación esa es la diferencia entre las personas que conocen acerca de jesús y las que conocen a jesús cuando acudes a jesús en busca de datos simplemente porque te gusta estudiar filosofía o teología todo lo que vas a conseguir es llenar tu cabeza de datos y tus datos no serán tan buenos porque todavía no conoces al hombre que estás estudiando pero cuando llegas a jesús esperando una transformación allí aparece la diferencia cuando es la biblia con el corazón abierto pidiéndole a dios que le cambie todo el cielo se detiene y jesús le dice a los ángeles un momento alguien me ha tocado créeme que todo el mundo empuja jesús y lo molesta cada minuto de cada día pero él nota tu presencia cuando te acercas con fe como hacen algunas personas para la biblia no ser transformadas es porque son parte de la multitud les gusta estar cerca de la acción cuando aquella mujer tocó el borde del manto él hizo una pregunta realmente importante quién me ha tocado cuando llegas a él por fe te dice lo mismo quién es no es porque no sepa quién eres es más bien una expresión para decirte que le interesa conocerte a conocerte mejor es por eso que estudiar la biblia con la esperanza de que sus promesas se aplican a ti y puedan cambiar tu vida es realmente una luz de esperanza y Gracias por ver el video.